¡Hola Whiskyule! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, su canal, mi nombre es Brianda Díaz por si no me conocen y pues espero tengan un excelente día, tarde o noche, depende de quiénes miren en este video y pues a qué hora les aparezca y sí, como vieron en el título otra vez les traemos otro video del tianguis, creo que pasaron dos semanitas y no les había subido pero aquí se los traigo de nuevo, voy a hacer si Dios quiere un video del tianguis cada semana y pues vamos empezando toda la ropa ya está desinfectada, es ropa no manchada, no rota, en excelente estado y un súper 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 precio la verdad mírenlo todo para que miren todo lo que me encontré, esta sí, ropita sí me la encontré como en diferentes partes así que no les pude grabar como exactamente en donde estaba buscando y ah pues vine aquí o así y una fue que me compró mi mamá y otra que fuimos una segunda juntas y pues ahorita les voy a ir diciendo conforme transcurra les voy a enseñar la prenda, les voy a decir el precio y por aquí les voy a poner cómo se me da ya puesta ay yo no sé ustedes pero aquí está siendo un calorón que Dios mío de verdad no aguanto siento que estas greñas aquí me molestan por eso traigo el cabello bien agarrado porque ya se está sintiendo y si me miran más morenita de lo normal es porque me quemé bien rápido ya y eso que todavía no empieza el calor bueno pues vamos a empezar, para que no sea tan largo, vamos a empezar con estos topsitos como de gym o no sé cómo diría, no sé como pues sí topsitos para hacer ejercicio o algo así muchas personas las usan como para traer la baja de las blusas o así pero a mí sí me gusta así como ponerme la blusita y una mallita o algo así para estar más concha es pues de la marca Nike, es en color blanco con negro y aquí a los costados tiene un como cuadrito gris está bien bonito, en excelente estado y miren por atrás que lindo tiene todo lo de pues crecería pues la marca en los tirantitos, espero me queden, yo no me los he medido este lo compré en la misma segunda fue donde fuimos yo y mi mamá que íbamos para la fiesta de mi niña empezar con los preparativos y todo eso pero miramos la segunda y nos desviamos un poco verdad el siguiente es este, es de la marca Adidas en color grisecito, más sencillito, atrás tiene negro y aquí a los bordes tiene color pues del mismo grisecito y acá negro ay no, acá también tiene igual del mismo grise, es que mire diferente las costuras y estos dos los compré como, se podría decir como en conjunto porque la señora me los dio en 2x30 o sea que me salieron 15 pesos cada uno y la verdad me encantaron, les digo espero y me queden estos suelen ser como talla M yo creo, si son talla M yo digo que si me van a quedar vamos a pasar con lo siguiente que fue la misma segunda y fue esta belleza de blusa, miren que bonita o sea, se ve así bien linda, déjenme la escondo esta para que lo puedan apreciar un poquito mejor y aquí tienen los botoncitos, aquí tiene como para ajustar un poquito un resortito y así sueltita, de las manguitas igual es más sueltita de lo normal en UV y como pueden ver aquí está nueva, esa sí la compré nuevecita y a cuánto creen que me la dio la señora es de la misma de los topsitos, me la dio a 15 pesos y con etiqueta súper súper bien, el súper buen precio casi regalado es más no les miento, ahí tiene el precio de lo que cuesta normalmente o sea, súper buena, excelente calidad, así como fresquecita súper bonita la verdad, miren, se las voy a dejar un poquito más para que la miren y esta me la dio en 15 pesitos esa es talla XS pero se mira chita como un M y yo digo que sí me va a quedar lo siguiente que compré ahí mismo ay, se me atoró en el gancho ahí voy ok, lo siguiente que agarré en esa misma segunda fue este shortcito súper súper bonito que la verdad ya me ando por estrenarlo espero me quede este, sí, tampoco me lo he medido, nada de lo que está aquí me lo he medido pero pues espero este me quede porque está bien bonito, nada arrastrado como que no le quedó a la muchacha que luego tenía y así lo dejó y luego me gusta porque no es tan cortito, o sea, sí tapa, pues donde tiene que tapar y eso me gusta y aquí tiene un poquito como el estilo rompidito aquí tiene un doblecito y estirito medio, pues sí, altito y siento que se ve bien bonito no sé ustedes en los comentarios déjenme si se les hace como que está muy bonito a mí me encantó la verdad se me hizo como una súper ganga es 6, yo normalmente soy 7 o 9 depende pues qué tanto estire y así pero no sé por qué le tengo mucha fe a este yo siento que sí me va a quedar ese me salió en aproximadamente 30 pesos se me hizo un precio súper bueno para el estado en el que está darles por ahí casi asegurar que ese short está nuevo así que pues súper, súper buena la ganga y vamos a seguir con otra blusita esta blusita es en color así como medio naranjita con unas florecitas en blanco y azul aquí tiene como corrugadito como para que te quede más pegadito y aquí un poco más flojito igual en el cuellito V y aquí en las mangas tiene como un se podría decir como un resortito como para que te ajuste un poquito más de la área del pues aquí del hombro y detrás pues es sencilla la verdad me encantó se me hace como muy del estilo de la rosita se me hacen como blusas como bonitas que se miran medio como elegantes y las sabes combinar con los taconcitos un pantalón en azul fuerte o sea si va a mirar súper lindo esa me costó en 30 pesos ay 30 en 15 pesos no hombre ando hondiada en 15 pesitos o sea casi pues sí todas las que son blusitas me costaron 15 pesos ahí seguimos con la que sigue es esta en color amarillo está súper bonita me encanta la verdad este estilo ustedes saben si miran mis demás videos los han mirado me encanta este estilo como de así corrugadito y de acá flojito es en tono amarillo bien amarillito pollito y aquí tiene pues para ajustarlo un poquito más depende de como lo quieras de los hombros hacerles un nudito bien bonito y sean miran bien bonitos espero bueno no espero yo sé que sí me va a quedar esta sí le tengo mucha esperanza de que sí me quede siento como que está chita y estira bien y aún así siento que es como mi medida perfecta súper bonita en 15 pesitos vamos a seguir esto es una en una segunda de una amiga de mi mamá y pues yo como a veces no salgo entre semana y así no había podido pues con la fiesta de mi niña así ir a buscar en las segundas más que esa vez que íbamos rumbo a la fiesta de mi niña y nos salgamos esa segunda y nos les digo nos desbalagamos poquito desbalagamos poquito pero esto sí me lo trajo mi mamá todo lo que sigue de una segunda son dos diferentes pero en una la que les voy a enseñar ahorita es de una amiga de mi mamá que pues espero y me esté mirando le mando saludos y pues sí vamos a empezar mi mamá conoce súper perfecto mis gustos así que pues van a ver toda yo empezamos con esta blusita en color blanco que tiene mucho detallito aquí tiene como para hacerle un moñito atrás igual para ajustar en la parte del cuello en V y aquí tiene igual como corrugadito y sí aquí se me hace como muy abiertita pero pues esperemos y no que tan tan sexy pero pues vamos a ver ahorita que no nos pongamos aquí tiene atrás una abertura igual es como no puedo decir sencilla porque no es del todo sencilla tiene cierto yo que tiene mucho detalle y se mira muy linda a simple vista es pues de esa marca se me olvidó decirle la marca de los demás y pues sí esta si no me equivoco y recuerdo esta dijo mi mamá que se la dieron en 20 pesitos o sea se me hace súper buen precio porque no está manchada no está desgastada no tiene como pelucita no tiene nada así que esta nos costó 20 pesitos vamos a seguir con otra blusita que esta sí se las acomodé un poco rarito la verdad porque pues los ganchos no me dan para este estilo esto es lo que se abrocha pues de la parte del cuellito aquí queda como como medio aguadito en la área pues del pecho y aquí a los lados tiene como para ajustarlo igual de aquí atrás y de la espalda queda como descubiertita está súper linda en color negro así pegadita yo ya me la imagino se ve bien bonita puesta es de esa marca está ya este y como pueden ver ahí no sé si alcance se transparenta un poco pero está bien para pues este clima bien fresco o sea esta ropa está perfecta porque es lo que uno busca andar como bien concha bien a gusto bien fresquecita y pues sí esta sería pues la siguiente blusa igual creo que que costó 20 pesitas les digo aquí tiene para ajustarlo ahí tú lo acomodas como a ti se te acomode mejor como te sientas más a gusto si la quieres más abajo si la quieres más arriba y pues sí y es este suetercito miren lo que bonito es como el tejidito súper 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 suavecito de manga larga y aquí los puños tiene poquito ajustable y aquí tiene como un ¿cómo se podría decir? pues sí como una abertura aquí en el área del pecho ahí está la marca el cuidado con el perro y sí es como talla L y está bien porque queda como flojito o sea queda como bien concha con unos tenitos un pantaloncito bien a gusto ya me vi yo disfrutándolo a todo a todo lo que da y si no me equivoco el precio es de 30 pesos me encantó el color en mostaza no sé me encanta este color esta es en tono verde si no me recuerdo creo que me costó en 15 pesos por ahí si aquí está la que la vendió rectifíqueme aquí porque se me ve el rollo y es así en manguita larga con el diseño así bien bonito como de florecita se podría decir matita no sabría como decirle en transparente y aquí en esta área de enfrente si tiene como su forrito y atrás es igual como transparentosa aquí adelante tiene como para ajustar también como no para ajustar como si tuviera para ajustar pero sin ajustar que ya viene cocidito y es pegadita así es súper bonita el detallito de pues de la transparencia y a la vez no te trae transparente como que lo hace como muy bonito como muy diferente y estas de vivo si no me recuerdo me costó como 15 30 pesos ay cual 30 15 pesos o 20 pesos lo máximo según yo verdad seguimos con esta blusita que esto si ahora si ya es el otro puesto que le dieron a mi mamá si no me recuerdo a 10 pesos es esta blusita súper sencilla pero a la vez como súper linda siento que está súper bonita es de tirantitos aquí atrás tiene cruzaditos serían dos dos como de hilitos de cada hombro y pues sí aquí tiene su elastiquito como para que ajuste la cintura y se te mire como una cintura más pequeña y unas caderotas y sí pues aquí tiene estos colores bien bonitos es bien fresquecita los colores me encantaron en color verdecito rosita azul pastel azul amorrey cafecito súper linda y así queda como bien sueltita para les digo para este verano está súper bien les digo que si no me recuerdo yo recuerdo que mi mamá me dijo que estaba a 10 pesos sí seguimos con esta miren qué bonita el estampado está súper lindo en negro con florecitas es de tirantitos igual de atrás pues tiene así y es como oh miren no me había dado cuenta de esto que tiene aquí como la espalda como abiertito como cruzadito sí la había mirado pero la verdad no me había dado cuenta de eso o sea un detalle que la hace mirar todavía más bonita es en talla L así que espero me quede me quede bien de aquí de los de los tirantes porque los miro como muy muy grandes a lo mejor ese es el estilo y pues sí les digo súper bonita abajo tiene como así fuera como medio redondito y pues sí les digo atrás cruzadito súper linda en 10 pesitos vamos a con la última prenda de este video que sería una faldita sería esta faldita como con florecitas esa sí tiene atrás un cipersito tiene florecitas todo alrededor es como circular y se ve es como cortita espero me quede porque la verdad de aquí la miro un poco ancha porque siento como que vamos a la cadera no sé estoy segura si es mucho como mi estilo si me vaya a mirar bonito pero pues ahorita no las vamos a medir y a ver qué qué pasa pues sí es así con florecitas los detallitos de florecitas en color negro y costó a 10 pesitos así que pues sí esta sería la última prenda de este video espero espero les haya gustado pues se haya quedado hasta el final del video y pues sí muchas gracias por todo el apoyo si son nuevos pues los invito a que se suscriban y sean parte pues de esta nueva familia pues de este nuevo canal no sé cuídense mucho Dios me los bendiga muchas bendiciones coméntenme abajo cuál fue su prenda favorita o si es que todo les gustó si les gustan mis gustos los gustos de mi mamá para mí y pues sí Dios me los bendiga mucho por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales por si gustan ir a seguirme y pues Dios me los bendiga muchas bendiciones y bye bye